¿Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá? ¿Que lo agarró patadas? Yolanda Andrade ha vuelto a generar polémica al recordar los presuntos actos de violencia de Cristian Castro hacia sus exparejas y su propia madre, Verónica Castro. Según Andrade, Mariela Sánchez, exnovia del cantante, se habría salvado de convertirse en otra de sus presuntas víctimas. Durante un encuentro con la prensa, la conductora expresó su opinión sobre la reciente separación entre el gallito feliz y Mariela. Destacando que la joven pudo evitar los supuestos maltratos que otras exparejas de Cristian habrían sufrido, incluyendo golpes físicos. Andrade recordó especialmente una ocasión en la que Cristian Castro supuestamente habría agredido a su madre, Verónica Castro. Según su relato, fue testigo del miedo que la actriz sentía hacia su hijo e incluso tuvo que llevarla al hospital debido a los presuntos golpes recibidos. La conductora reveló que durante su relación con Verónica cortó todo contacto con Cristian después de presenciar cómo trataba a su madre. A pesar de mantener una amistad cercana durante años, esta situación marcó un quiebre en su relación con el cantante. Andrade también mencionó un incidente en el que Verónica le contó que su hijo la había agredido durante una discusión. Según su relato, los golpes fueron tan graves que Verónica tuvo que someterse a una cirugía en Estados Unidos para tratar sus lesiones. A pesar de las negaciones de Verónica Castro sobre cualquier romance con Yolanda Andrade o sobre las agresiones de su hijo, Valeria Lieberman, ex esposa de Cristian, presentó una demanda de divorcio acusándolo de agredirla tanto a ella como a Verónica. Durante una audiencia, Cristian habría admitido haberle dado cuatro bofetadas a su madre, lo que habría ocurrido cuando Valeria estaba embarazada. Estas revelaciones arrojan luz sobre un aspecto oscuro de la vida personal de Cristian Castro, generando un debate si tuvo el mismo comportamiento con Mariela y por eso se fue huyendo de México. En otros temas, usuarios en redes sociales culpan a Sergio Mayer del robo de Poncho de Nigris. Los detalles en el siguiente video. Gracias. Gracias.